No les juzgo. Al final lo que ellos ven es un chaval, yo, que ha hecho unas declaraciones fuera de lugar. Un fallo. Pero ¿y si te dijera? ¿Y si os dijera? Que ese fallo no es tal. Que es toda una estratagema ideada para llamar la atención de las altas esferas de este país, los políticos. Para que por fin, de una vez por todas, nos hagan caso a nosotros, los influencers, uno de los colectivos más desfavorecidos en la sociedad actual. Además, con una importancia a la altura de grandes medios de comunicación en cuanto a relevancia. Grandes medios como pueden ser, por ejemplo, AS, Marca o el resto de medios de comunicación de este país. Gracias.